Música 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 ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete con tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja ir a la arena ¿Quién puede tomar la beso que al bailar descontrola tu cabeza? Y ese fuego que quema por dentro y lejos de los dientes en fiera Las manos arriba, cintura sola, damos media vuelta Esa tarea duro, porque que ahora tu sabes que está no en la cabeza Esa tarea duro, para esa trampa locura La reina a mi lado, me caiga a mi lado Me deja el futuro, esa trampa locura La reina a mi lado, me caiga a mi lado